El ventálico yo creo que, eeeh... No lo sentiría. Todo ventajas. Claro. Y encima fresquito. En verano no. En verano, putada. En verano, con la persiana de bajada totalmente. Porque si no va a tocarle su puta madre. A los que están muertos. Que... Que es verdad. Es verdad, la familia de Zero está muerta. Ya lo sé, pero que me ha hecho mucha gracia, como lo has dicho. Ellos han sido súper despectivos, eh. Ya lo he comprado. Son la polla. ¿A que sí? Sí. Mira, mira, llevo todo el teclado. Mira, mira, mira. ¿Qué te quieres trincar a Zero? Pero eso tú ya lo sabes. Vani, o sea... Secreto no es. Secreto. Llevo todos los días en Discord. Es que... O sea... Cero... Cero es cero. Es que... Es que... Llevo es Luis. ¿Sabes? Y yo... Tercero es Luis es Luis, eh. Y yo, Jaro... De toda la vida. De toda la vida. Que no puede ser, de verdad. Es que... ¿Qué te pasa? ¿Qué? Aquí. O sea, tengo pocos gestos, ¿vale? Para mandarla a la IA. Tengo desde fumando un cigarro. Vendiendo un vaso de vodka con hielo. Sonriendo. 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 ¿Qué pasará si le digo que ronroné? ¿Le saldrán orejitas? Sonriendo. Enfadado. Contento. Confuso. Haciendo con las manos en forma de... Haciendo con las manos el gesto de... O el... Sujetando una pistola con las manos. Sujetando una pistola con las manos mientras fumo un cigarro. Bebiendo una botella de agua. Comiendo una hamburguesa. Disfrutando unos tallarines de una caja de cartón amarilla que son los noodles. No joder. Recargando una pistola. Comiendo un perrito caliente. Bebiendo soda de color rojo con letras blancas que pone fricola. No, pero eso... 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 ¿Dónde... ¿Dónde se ponen los gestos? ¿El disco o lo como? Aquí. No, pero me refiero... ¿Dónde pones tú esa imagen después? ¿Eto? Sí. Bueno... Te lo puedo enseñar aquí directamente. Es que literalmente... Me he cansado de la vida y he dicho... Es que mola mucho. Así que se han convertido todo en putadillas. O sea... Isabel López... ¡Me falta mi foto! Chaleo, bebé. No te la pasé. No te la pasé ya. Es posible que no. Es verdad. Es verdad. Es posible que no. O sea, compárame... Estas miniaturas... Con... De repente... Este puto papucho. Este puto papucho. Sabes. De la nueva que te mandé... Cierto. Buen punto. De esa no tengo. Tío. Te... Entonces vas a convertir... Cada uno de esos gestos... En una portada. Claro. Y... El punto está en que es justamente... Todos los gestos... Que yo hago con cero siempre. O sea... Todas las manías. Tengo... Tengo hasta el de mirar la hora. Hablando con el... Eh... Con un teléfono de color rojo. Haciéndose una selfie con... Un teléfono de color rojo. Con la moto deportiva... El color vino. Mirando hacia abajo... Con la cara seria. Mirando hacia arriba... Con una sonrisa. Mirándola ahora... Con un reloj en su muñeca. Todas las manías... Que tengo... De estar así... No sé qué... No sé cuánto... Con... El teléfono así... ¿Sabes? Todo. 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 Es menos excesivo. Yiii... Soy feliz. ¿Te he extragado esto? No, ¿verdad? Es como si... Fruta tremenda hamburguesa. Es que... Míralo. Saludos para ti, por cierto. Buenas... Gente... Y aquí parece un niño. Demasiado adorable. Esa no. Es que... Demasiado adorable. Es que... Es que... Cero no tiene punto medio. Cero. O te lo quieres follar... O le quieres hacer pat-pat en la cabecita. No hay punto medio. No hay punto medio. Así que esta también para adentro. No. Pero... Este es un punto... Este es el punto medio. Este es el punto medio. Este es el punto medio. Es que cero... Cero es mucho cero. Y desde que... Ya le he puesto el pelo bien. Porque antes tenía el pelo blanco. Cero si te fijas... Tiene el pelo plata. Con el token rojo. Solo que... El token rojo que yo quería conseguir... Era... Estilo... Este... ¿Sabes? O sea... Mechones rojos... Directamente... Pero eso no se puede conseguir. Qué malo. Y si... Y si... Si... Vani... Viene otra vez... Viene otra vez... Lobo el quejica... Porque... ¿Sabes quién sí puede hacerlo? Las chicas. No... Feminismo... Madre... No, no. No es broma, eh. No es broma. Las chicas sí que pueden hacer... Lo que quieran con el pelo. Yo no. Y no puedes poner este peinado de chica. No. Ja... Te falta por tener pene. A ver tío, mujer. A ver espabila. A ver espabila. A ver si es mujer. Me encanta. Bueno... Pero... Pero... ¿Sabes lo que va a tener este hombre? Tallarines. Disfruta de... Unos tallarines. Unos tallarines. Unos tallarines. Unos tallarines. Unos tallarines. Cosas que no he dicho. Pero... ¿Por qué es tan pollo? Es que míralo. Estoy por poner al menos en pantalla lo que estoy viendo. Deberías. Creo que deberías. Pero es que la conversación me hace mucha más gracia. O de lo que tienen las mujeres. Eso sí. Porque lo que tienen las mujeres es... Obviamente bastante superior... Que lo que tienen los hombres. En ropa. 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 Ropa. Que por lo que sea, un ojo se lo ha apagado. Eso es lo que... Que lo piense cuando lo... Si. Un ojo se lo ha apagado. Y aquí... Se hizo esto. Mira. Hizo. Y encendió. Esa foto es la que debías guardarte. Las demás no. Es que ¿sabes por qué me guardo todas? Porque cada vídeo es... Una miniatura distinta. Y entonces necesito muchas. Pero yo pensé... Pone cara de malote o algo... En lo que da ella. Es que... Es que no... Es que cero no es un malote. Pero está bueno. Está muy bueno. Puede ser un amor de persona... Pero tiene cara de malote. Es que... Todo depende de cómo le pilles. ¿Sabes que es un anime nuevo en un pico zapato? ¿Qué? Es un pico zapato. Ah. Vale. Si no en algún momento sonarían unos sonidos de gallinas. ¿Cómo? Porque si hay un... Si hay un personaje mitad pájaro... Siempre en algún momento cuando se asusta suena como una gallina. Y no más de gracia. Eres consciente de que va a sonar como una gallina en cualquier momento, ¿verdad? Nada más empezar, simplemente. Cuando digan... Con este mundo. Coco. Coco. Y ya está ahí. Aquí por lo que sea... Se ha convertido en un personaje de Resident Evil. Aquí se ha vuelto... Top Model. Aquí es gay. Claramente. De hecho... Es obvio. Esta es la primera. Pero si alguien me pregunta... ¿A? ¿A? Este es cero de joven. Es... Él me lo ha obsesionado con cero, tío. Jajaja. ¿Algún problema? Es que en tu ordenador no hay archivo xxx. Hay un archivo que es cero, tío. Hay una carpeta que se llama cero. Jajaja. Te vas a miniaturas y está cero. O sea... Hay una carpeta en miniaturas que es exclusiva para cero. Y te vas y tienes a cero de la calle, cero ejercicio, cero hijo del vudú, cero trabajo, cero en traje... ¿Pero te lo has visto en traje? Jajaja. Espérate, espérate, espérate. El Perú es obsesionado, por dios. El Perú es obsesionado, por dios. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Yo quiero un cero. Todo el mundo queremos un cero. Trajes. ¿Ves? Trajes. Ahora... Así que ahora, por favor... Necesito a cero comiéndose un perrito caliente. Eso va a salir mal. No, llevo muchos ceros comiéndose perritos calientes. No termina tan mal. Yo al principio pensaba que iba a terminar como si se estuviese comiendo una polla, ¿vale? No. No, 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 no. Son perritos... Son tamaño promedio. Ríete, no pasa nada. Puedes. Se niega a hacerlo. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate, espérate, espérate. ¿Tienes? Espérate. Pero comiéndose un perrito caliente. Bien. ¿Vale? Pero... Comiéndose un perrito caliente que se le ha corrido en la boca. No es un perrito caliente, ¿y coño es eso? No lo sé. Pero se le ha corrido en la boca. Es... Eh... Cero con... Yo... Yo quiero esos labios. Eh... Dios. Dios. God. God. Pero... Pero no me siento orgulloso de lo que voy a hacer ahora. ¿Qué? Hostia puta, ¿eh? Te... Hostia está... Espérate, se lo tengo... Se... Se la tengo que mandar. ¿Dónde está? Para... Al menos... Para que tenga... Para que tenga el contexto. Para que tenga el contexto. esto. Ah, es un aviso grave, entonces ni te rayas. ¿Qué pasó? No, me estaba creando algo, pero son las llaves. ¿Eres consciente de que puedes dejar las llaves en cualquier sitio? Estás como en tu puta casa literalmente. Estoy obsesionada con mis bolsillos, no puse las vallas de llaves de bolsillos. Está pasando lo mismo que me pasa a mí con mis pantalones esos que son de hacer ejercicio, que son como unos vaqueros, que están llenos de bolsillos. De bolsillos aquí, bolsillos aquí, bolsillos aquí, bolsillos aquí, bolsillos aquí, bolsillos en todos lados. Este se llena con mi bolsillo. Bueno, este cero me ha ganado. Me ha ganado, me ha ganado. Sí, 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 sí. Totalmente, además. Sí. Eh... Parece vampiro. ¿Ah? Está buenísimo, tío. Los vampiros no pueden comer con miedo, man. ¿Quién dice que eso sea con miedo, man? Tío. ¡Ah! 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 Quiero ser superdoriente. Te imaginas. Y estoy pensando ponerle más gestos, pero no se me ocurrieron todavía ninguno que yo... Ahí pone Coca-Cola. Sí. Por lo que sea, ha vuelto a ser Coca-Cola. Pero yo antes puse, Que ponga Coca-Cola ¿Vale? Y me dijo No puedes ¿Sabes? ¿Y E-Cola no puedes? Eh... Pero no es E-Cola Probé No tiene género cero Vale Ahora me hace gracia ¿Vale? Porque en verdad Tengo que probar a hacer eso Es verdad Tengo que probar Tengo que probar a hacer eso ¿El tiempo? Eh... Hacer fotos con dos personajes Al mismo tiempo No sé si se puede Tengo que probar ¿Qué dos personajes quiere poner? Porque En general Molaría Eh... Una escena De ayer Porque Pasa una cosa El personaje de esta chica Tiene trauma ¿Cómo se llama el trauma este? De que... Eh... Cuando has tenido Con tu familia Un... Un... Momento astraumático Si entonces buscas Lo que no tuviste De tu padre En otras personas ¿Dadisus? Sí Yo buscaba La terminología en español Para que sonase menos tal Pero sí ¿Dadisus? Pues el caso es que cero Tiene justo todo lo contrario ¿Omisus? No O sea O sea Cero ¿Vale? Por todo lo pasado Por no haber Podido proteger A su familia Le pasa todo lo contrario En el sentido de que Él Es como La... La... Los gestos familiares Joder Es que no sé Cómo explicarlo Sí Entiendo Seguro que tiene nombre Los gestos familiares Vale Joder Nunca te ha pasado De conocer a alguien ¿No quiere familia o qué? No Nunca Nunca has conocido a alguien Que te trate literalmente Como Como una figura paterna Mucha gente Pues No materna Esperamos Pues Pues eso es una Eso es una Literalmente es un trauma Literalmente es un trauma Yo No sé que se van bien Los padres ¿Eh? Se lo que van a ver Los padres ¿Cómo? Tío Si tantas personas Me han tratado así Sí que va bien Las familias ¿No? Como el puto culo Pero desde hace años Sobre todo con las madres ¿No? Tío Sí, ¿verdad? Sí Sí, ¿verdad? Totalmente ¿A que sí? Sí ¿Tienes un ejemplo justo enfrente? Eh Justo lo contrario Yo a la mínima Que tengo un Este materno Es como Huyo No tiene género No tiene género No tiene género Estrés Postraumático ¿Vale? Puesto que Todo Cosas que no voy a contar ahora ¿Vale? A ti te lo cuento luego Vale Es que me gustaría que se Si no quieres que te lo cuente No te lo cuento ¿Eh? Pero Ah, sí Yo me entero Vale Pero por cosas que le pasó En un pasado Eh Literalmente Eh Se le va la flapa O sea A cero se le va No No distingue Muchas veces Gran cosa Me encanta Porque Tampoco me dejaba poner Fanta Entonces En vez de Fanta Limón Fanta Naranja Puse Free Orange Y free Limón Limón Ya está Lo peor Funcionó Funcionó Y pilla incluso El estilo Tal De De Fanta A veces Sabes Mira Se está bebiendo Una limonada Ese no lo es Free Free Ahora es emo Puede ser tu emo De confianza También Bro Ahora tiene 10 18 Abog